Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como un niño tras tus pasos, tras tu voz Esperando el momento Ay, tengo ganas de robarme tu calor Y esta noche presiento Que me robarán tus besos, que me regarán tu pelo Que tocaremos el cielo, que mojaremos el suelo Que se caerán los platos, que se asustará tu gato Que nos iremos al patio, todo eso y más Si me das, si me das, de lo que te estoy pidiendo yo te doy Te amo del vuelo Si me das, si me das, de tu cintura yo te regalaré Todo mi fuego Oh, 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 oh Ay, qué emoción tenerte frente a frente No tenemos escapatoria, el camino hacia la gloria Lo siento, tu mano aquí siente en mi pecho La emoción del momento, que te juro que yo pienso Que me robaré tus besos, que me regaré en tu pelo Que tocaremos el cielo, que mojaremos el suelo Que se caerán los platos, que se asustará tu gato Que nos iremos al patio, todo eso y más Si me das, si me das, de lo que te estoy pidiendo yo te doy Te amo del vuelo, si me das, si me das De tu cintura yo te regalaré todo mi fuego Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y quiero darte todo lo que llevo dentro Y todo lo guardado para este momento Ya sé para ti vivo, pa' tenerte Amo todo sin pedirme nada a cambio Porque ya soy tuyo todo el calendario Abájame aquí, no me dejes ir Que quiero quedarme Si me das, si me das De lo que te estoy pidiendo yo te doy Te amo, te doy Si me das, si me das De tu sutura yo te regalaré Todo de nuevo Una vida